Sidrería Parrilla El Puerto En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitarra número 2, reservas en el teléfono 984 29 72 82. Sí, sí, muy contento. Además, encima remontando el partido, que suele ser bastante difícil empezar el principio por detrás, pero bueno, ha sido un buen trabajo todo el equipo, también ha aficionado muy bien, animándonos todo el tiempo y muy contentos. No se puede empezar mejor la temporada. Como nosotros lo vimos desde la grada, pero ¿cómo viste tú el gol? A ver, de la victoria. Nada, un buen centro de Guille, Adri pegó a mí chocándome al compañero, la vi llegar por arriba y bien, salió picada abajo al poste, perfecta. Mejor inicio imposible, ¿no? Sí, sí, la verdad es que para el equipo y para mí en lo personal también, la verdad es que no podía ser mejor inicio. Además, las gradas repletas de gente, ¿no? Que es lo que buscáis, los que venís al estadio. Sí, sí, así la verdad es que da gusto jugar a fútbol así, con toda una afición apoyándote todo el partido, animándote, es un plus más que nos da y nos seguirá dando. Y nosotros lo daremos todo para tenerlos contentos también. Sí, va a ser lo que nos toque, que yo creo, toda la temporada, va a ser lo que toque. Bueno, ya lo visteis ahora, es un partido súper competidos y donde se decide todo por detalles, son detalles lo que van a decidir todos los partidos. Entonces, bueno, hay que afinar un poco, pero bueno, mejor afinar siempre desde la victoria que desde la derrota. La primera parte, un poco ansioso el equipo, ¿cómo la viste? Sí, 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 sí. Pecamos de precipitarnos, teníamos un, como siempre, 10 años un plan para el partido y veíamos que las cosas que habíamos hablado no habían salido o no estaban saliendo. Entonces, bueno, en el descanso hablamos, intentamos darle una vueltina con algún cambio y tal, y bueno, por suerte pudimos dar la vuelta. De esos detalles que hablabas, está la estrategia, el primer partido y salió el gol de la victoria, ¿no? Sí, es algo que, bueno, trabajamos un poco, trabajamos un poco, sí que es verdad que machacamos más la defensiva para no encajar, pero bueno, ya vamos dando un poco los toques a la ofensiva y bueno, por suerte pudo entrar. Y bueno, ya para terminar, campo con mucha gente, ¿no? Para ser verano. Sí, la verdad que presta mucho el ambiente, ver a amigos y a familia y gente, o sea, presta, presta, es algo que, oye, a los chavales les llena. Yo creo que eso es algo que tienen que aprender un poquitín a canalizar, porque mucha gente es nueva y quizá no está acostumbrada a tener esa presión por la obligación por ganar y que la gente de fuera puedan confundir eso, animar con la presión de tener que ganar.